Y ahora nos acompaña el doctor Gabriel Paisi, quien acaba de culminar los seminarios en el día de hoy para los estudiantes que están acompañándonos hoy en la congregación de los líderes de HITS. Y queremos saber, estuvo compartiendo diferentes puntos de vista en cuanto al sentido de la comunicación, ¿cómo les fue con los estudiantes? Bueno, me llamó mucho la atención el interés que mostraron esos estudiantes porque reconocieron lo que mencioné al principio, que el poder de las palabras es fundamental para tu vida personal, profesional, académica, etc. Y hubo mucha dinámica y mucha participación por parte de ellos. Y vi un video donde se representaba un letrero que estaba con una redacción pues distinta y después causó otro efecto. ¿Cómo entonces los estudiantes trabajaron el asunto del análisis? Claro, porque ahí lo que estábamos mostrando es que no es lo que tú dices, es cómo lo dices. Y es un video que presenta un letrero que estaba solicitando dinero, una persona que es ciega y que no estaba teniendo éxito en ese proceso. Pero cuando viene una persona y le cambia el texto y lo que dice es que llegó la primavera y no la puedo ver, todo el mundo venía a darle dinero porque sentía a la gente al ver ese letrero que esta persona concretamente no podía ver lo que ellos estaban viendo. Y era mucho más efectivo, además de que apelaba a la emoción, que es uno de los principios básicos de la influencia y la persuasión, apelar al sentimiento y a la emoción. Y hablando ahora en el sentido del liderazgo, ¿usted le dio algunos tips a los estudiantes de cómo ellos tenían que enfocarse en la comunicación? ¿Puede compartirlos con ellos? Absolutamente, uno de los puntos fundamentales es ser asertivo al momento de hablar, no ser tímidos, sino demostrar seguridad para lograr convencer, persuadir, influenciar a un líder. Eso es lo que hace poder, a través del uso de la palabra hablada y escrita, convencer, siendo asertivo, afirmativo al expresarse. Y me parece que es una parte totalmente importante en este punto, ya que se está fomentando mucho el empresarismo. ¿Cómo entonces para esos estudiantes que se están preparando para construir su propia empresa, qué consejo le puede dar en cuanto al trabajo colectivo y su trabajo como líder? Bueno, de nuevo, reconocer la importancia de la comunicación y saber que si tú vas a ser un empresario, tienes que utilizar la palabra a tu favor. En el sentido de que, de nuevo, no es lo que dices, sino cómo lo dices y evitar errores comunes como, por ejemplo, caer en el cliché, que es repetir lo que todo el mundo dice y decirlo nuevamente. Para nosotros el cliente es lo primero. Esas son frases que no aportan a tus objetivos como empresario. Siempre buscar la manera de ser diferentes, originales, para llamar la atención, comunicar los mensajes de forma clara y ser memorables. Y usted también tiene conocimiento sobre la publicidad. Mostró unas imágenes donde estaban escritos horrores, como usted dice. Horrores, sí, los horrores. Cuán importante eso también, porque los estudiantes utilizan las redes sociales, se comunican por aquí y por allá y hacen desastres. Eso es fundamental, porque no es solamente ser efectivo, es ser correcto. Y si tú, digamos, tienes una excelente estrategia de comunicación, pero al momento de implantarla, cometes errores de escritura, la gente va a ver eso y no va a pensar que eres realmente un profesional. Van a poner en duda tu profesionalismo. Así que es importante escribir con corrección, siguiendo las reglas de ortografía y no cometiendo errores graves. Y para culminar, invita a las personas a que se unan a su página de Facebook, ese gran movimiento que todos seguimos para poder aprender constantemente del español. Claro, pues les hago una invitación a que entren a En Buen Español, ya sea a través de nuestra página de seguidores, que en inglés dicen fanpage, pero página de seguidores en Buen Español. Y también el grupo En Buen Español en Facebook. Y me pueden conseguir en Twitter a través de G-P-I-Z-Y. E igualmente el libro. Ah, y el libro Habla y Redacta en Buen Español, que es un libro que está al día con las nuevas normas de ortografía. Y lo pueden conseguir a través de lulu.com. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Igual. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.